Por culpa de tu amor Desesperado Por culpa de tu amor Va naufragando El pobre corazón Que te vi tanto Por culpa de tu amor Vivo llorando Por culpa de tu amor Vivo apurado En este viaje triste Se va mi vida Si llevo el equipaje De rotas, alegrías Másame si quieres Pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Másame si quieres Pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Cuéntame mi amor, no me olvides Por culpa de tu amor, vivo llorando Por culpa de tu amor, vivo apurado En este viaje triste, se va mi vida Y llevo el equipaje, derrotas, alegrías Mátame si quieres, pero no me olvides Pero no me olvides, pero no me olvides Mátame si quieres, pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides